Saludos futuros subordinados santos, bienvenidos a un nuevo video malvado Donde en esta ocasión les traigo un video top Donde bueno, como ya lo vieron en el titulo, hoy les diré los personajes en villanos que no pueden ser controlados por la miss Mamacita Imposible Así que bueno, sin nada más que decir chavales, vamos para allá Empezamos por Cthulhu, siendo una parodia al personaje más famoso del mundo de Lovecraft Que por cierto, ya tengo un video muy interesante hablando del mundo Lovecraftiano en villanos Por si lo quieres ver después de ver este video, ¿está claro? Bueno, podemos imaginar que este personaje tal vez no sea tan poderoso como el Cthulhu original Pero por su gran tamaño, su super fuerza, no creo que el perfume de Hit sea lo suficientemente poderoso para afectarlo Bueno, creo que aquí no hace falta una explicación del por qué no podría Hit controlarlo Ya que es un ser tecnológico O al menos de que cree una antítesis de este mismo personaje O sea, un antivirus Bueno, una de las ventajas de estar muerto es de que ya no hace falta respirar más Ni usar tus órganos para nada Es más, ya ni tienes Así que es más que obvio que Miss Hit no puede controlar a Mother Poltergeist Ni a Emilia, ni a ninguno de los fantasmas de Van Der Y más te vale, Hit, que no te atrevas a tocar a Emilia Porque si no, no solo te vas a arreglar conmigo Si no, con todo el fandom ¿Sí o no, raza? No Bueno, de esta villana no sabemos casi nada Pero podemos suponer que al ser un monstruo marino Por decirlo así Y con el poder de atraer o controlar a sus víctimas para comérselas Algo así como el pez que tiene una luz y no sé cómo se pronuncia su nombre Pero en vez de tener solo un foquito Tiene una bella mujer Supongo que esto es para seducir a los hombres y atraerlos Algo así, quién sabe Pero bueno, al saber lo poco de este personaje Podremos deducir que no puede ser afectada por Miss Hit O su perfume, pues Bueno, aquí podrían estar divididas las opiniones En lo que yo digo, mi teoría Tú dime en los comentarios ¿Acaso crees que el perfume de Miss Hit puede controlar a los clones de Bloodhack? No Yo tengo la teoría de que tal vez el único que puede ser controlado es Air Ya que a los demás siento que como a demencia no los hubiera afectado el perfume Además, no sabemos exactamente cómo es su anatomía Sabemos que usan sus órganos ya que Bloodhack tiene una dieta estricta Y a veces come pizza Al igual que Air que come su sándwich Y el monstruo que, bueno, supongo que come personas o algo así Así que, bueno, ¿ustedes qué dicen? Por cierto, ya tengo igualmente un video hablando de todo lo que se conoce de los clones y sus poderes Para que también lo vayas a ver después de ver este video ¡Oblígame, perro! Y claro, no podría faltar demencia Y pues como ya lo suponíamos, demencia no puede ser controlada Ya que como nos lo dijo en el capítulo de Corazón Cruel Su corazón solo le pertenece a Bloodhack y solamente al sombrerudo ¡Ay, el amor! Bueno, no puedes enamorar a alguien que no tiene corazón O mejor dicho, que no lo usa Porque, bueno, sabemos de que Bloodhack tiene órganos como cualquier ser vivo Pero al contrario de nosotros, él no los utiliza Simplemente están ahí de adorno Y bueno, a Bloodhack no lo puedes controlar Al menos de que seas el creador Y le des unos chaclasos cuando se porta mal Y no te dejas hacer transmisiones en paz por Instagram ¡Qué sé! Y bueno, hay algo en lo que a mí de repente me da vueltas por la cabeza al hacer este video Y es de que no se sabe muy bien si igualmente se puede controlar el perfume de Hit Tanto ángeles, demonios y dioses Ya que, pues, bueno, ya es una escala más allá a lo humano Así que, pues, técnicamente no sabemos si los puede controlar A los ángeles, quién sabe, a los demonios, tal vez A los dioses, eso, pues, ya es, yo creo que una escala aún más grande Que incluso los ángeles y demonios ¡Pérate, espérate, Eddy! ¿Del pasado? Bueno, estuve investigando un poquito más Estuve viendo también algunas partes del episodio de Corazón Cruel Y me acabo de dar cuenta que el perfume de Miss Hit También puede controlar a ángeles exactamente Como podemos verlo aquí en este frame Y, pues, bueno, aquí igualmente me deja teorizando algunas cosas De que a lo mejor Se puede controlar a ángeles y demonios Pero de una categoría muy baja De un nivel de poder no tan alto Y ya después ya en las categorías más altas De personajes celestiales De un nivel más alto de ángeles, demonios Ahí a lo mejor ahora sí ya no puedan tener efecto Pero bueno, por el momento Entonces sabemos de que también entonces puede controlar Ángeles y demonios de una categoría baja A lo que, pues, yo me refiero a mi teoría Pero igualmente ustedes, díganme ¿Ustedes creen que puede controlar igualmente A ya seres aún más poderosos? Así que, pues, bueno Los dioses podemos a lo mejor descartarlos Pero bueno, hasta aquí es donde llegamos ya con ese video Chavales, ya sé que estuvo muy cortito Pero la verdad es que me dieron ganas de hacer ese top Y igualmente descubrir que otros personajes No pueden ser controlados por esta Miss Hit Igualmente, díganme ustedes ¿Cuáles creen personajes que no pueden ser controlados por Miss Hit? Díganme todo lo que ustedes piensan aquí abajo en los comentarios Y bueno, chavales La verdad es que hasta aquí llegamos Ojalá les haya gustado Si fue así, no olviden dejar su chingoncísimo Like Deja tu chingoncísimo like Y Miss Hit no va a controlar a tu personaje favorito Aunque sea fuera de villanos Lo va a controlar si no dejas tu like Y no comentas Y no compartes Y no te suscribes Así que, yo que tú Hago todo esto Y tu personaje favorito Seguirá viviendo No olvides comentar Suscribirte Y compartir ese video Saben que eso me diría muchísimo Si quieres un saludo en el próximo video No olvides comentar mi último video Y así ya sabés que quieres un saludo en el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron en el video anterior Estos son Muchísimas gracias a todos los que comentaron Me ha gustado ser mega motivadísimo Igualmente muchísimas gracias a los que todavía son miembros del canal Así que I love you Besotes, abrazotes Y díganme cuando vamos a cenar juntos Pero bueno, ojalá les haya gustado este video Y pues ya sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Adiós